¿Y ya encontraron a Sinte Durán de Castro? No veas todavía, no das trampa. Ahora sí, mira quién te va a ayudar haciendo matemáticas. Gómez es excelente en números. Hola. ¿Sabes qué? Como tu papá me contó que venías de visita, te compré un regalo. ¿Quieres verlo? ¿Ya? Vamos a abrir los ojos. Ábrelos. Gracias. ¡Aquí te tengo bien quemadito! ¡Ay, quemadito, quemadito, quemadito! ¡Ay, con mis besos bien quemadito! ¡Ay, quemadito, quemadito, quemadito! Aquí en mi cama, quemadito, 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 quemadito. Sí. Yo fui quien arrolló por accidente a Sharon Hechicera. Y supongo que usted es Adriana Ruiz. He empezado a sospechar de sus deseos de colaborar con la policía. Entendemos sus inquietudes, Capitán. Y también sé de su molestia, pero... Discúlpeme, no tuve ni tiempo para pensar, me dio mucho miedo. Y solo con la idea de imaginarme que una persona puede ser acusada injustamente, sentí que mi debería estar acá. Señor Castro, lo felicito, está haciendo lo correcto. Si me permiten, ir a buscar a alguien para que les tome las declaraciones. Sí, Capitán. Regreso. Tranquila, amor. Tú sabes que yo te apoyo en todo. Y estoy muy orgullosa de ti. ¿Escuchaste eso? Mi amor, vuelve a decir. Vuelve a decir. Es que no habla. Desde el accidente. Gómez y Moncayo. Los quiero en la sala de interrogatorio ahora. ¿Y ahora? No pasa nada. Mejor avanza tú. Yo me quedo con la nena y busco a Paula para que nos ayude. Ya. Ya, tía, yo ya estoy aliviada con eso que salió bien la demanda del bebé. Bueno, ¿y qué papá le falta? Daniel solo dijo que falta que notifiquen. ¿Y yo? Yo estoy contenta por eso. Pero tú, mi amor, desbordas alegría, ¿no? No, no. Daniel es muy buen abogado, nada más. Y es excelente persona. Y ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, pero igual yo no pensando en otras cosas. Como, por ejemplo, lo que pasó en la oficina de Daniel. Pero, mi amor, yo no quería tocar el tema, pero... Escúchame, mal consejo. Ese asunto de la novia, de la mamá, exnovia, bueno, yo no sé. Yo creo que es una señal. Tú, en estos momentos, tienes que concentrarte en el caso de tu mamá, en lo de Robertito. Mira que el juicio todavía está en pañales. Y eso va a ser muy duro para ti. Sí, tía, yo sé. Pero no es justo que la vida insista en alejar las personas que me importan. No es justo. ¿Qué pasa, capitán? Señora fiscal. Buenas noticias en el caso Sharon. Apareció el señor Leonardo Castro y va a declarar. Aquí tienes la cuota del mes. ¿Y ese dinero es tuyo o de Sharon? Es mío. Te equivocas. Es mío. Gracias. Andraki, ¿qué piensas hacer con todo este dinero? Bueno, claro, esto es un puñado, nada más. No me imagino toda la fortuna que vas a tener con tantos años aquí en la cárcel. Te aseguro que afuera tenía mucho más. Mucho más. Pero todo este dinero lo voy a tener bien guardado. Para usarlo en el momento preciso. ¿Y cuál es ese momento preciso? Cuando salga de esta posibilidad. Y eso, predicador, va a ser muy pronto, te lo aseguro. Yo te creo, yo te creo. Yo he visto cómo tú mueves los hilos tanto adentro como afuera. Y te respeto. Y así lo dicen las escrituras. El hombre que tiene muchos amigos se pierde. Pero siempre hay un amigo. Que es más unido como un hermano. Y para eso yo estoy aquí, para ayudarte, caballero. Te lo agradezco, predicador, y lo voy a tener presente. Bueno, ¿y qué piensas hacer ahora? Lo estoy planificando. Pero te aseguro que voy a salir de aquí muy pronto. Y voy a desaparecer por arte de magia. Y voy a desaparecer por arte de magia. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, flaquita, nada. Bueno, estoy admirando a tu belleza. Es que después que salí de la ducha, quedas toda... ...magrosita, toda fresquita. Eso me encanta. Ay, las cosas que le dije. Pero mejor apurémonos. Apurémonos porque tengo que ir a la sala de ensayo de Terry. No quiero llegar tarde. No quiero tener problemas con nadie. Lamentablemente no te puedo acompañar, flaquita. Tengo limitación a un programa y ya estoy con el tiempo. Así que, te la digo. ¿Usted va a querer desayunar conmigo? No, es tarde. Después, no hay problemas. Pero yo te llamo, ¿sí? Un beso, un beso. Chao. Chao. Mamá, ¿dónde están los pantalones? Que estoy buscando... Pía. Ángel, buenos días. Perdón, perdón, perdón. Buenos días. Mamá, puede venir al cuarto, por favor. Ay, gracias, hija, gracias. Disculpa que no te he esperado para el desayuno, pero no tenía que comprar aceite que me faltaba. Pero ha comprado bastante. Bueno, es que no solamente me faltaba aceite, sino otras cositas más. Ángel, la estaba llamando. Creo que le hace falta un pantalón o romper. Ay, sí. Llévala a su cuarto. Ya se lo llevo. Ay, aquí está. ¿Esta niña desapareció? Ángel, la casa del pantalón. Hijo. Leonardo, ya llegó el abogado. Está listo para acompañarte cuando des la declaración. Gracias, mamá. Me dijo que buscaré ayer un acuerdo porque deje la intención de cooperar con la investigación al venir por voluntad propia. Lo más importante es que hables con la verdad para evitar contradicciones, sospechas o cosas así. Sí, seguro, mamá. Sí será. Además, hable con tu papá. Viene mañana a Ecuador. Se regresa para poder hablar mejor. Y ustedes tranquilos, que las cosas van a salir bien. Esa noche estábamos en montañita con unos amigos, pero decidimos salir en ese momento porque en la mañana del 4 de enero teníamos que estar en Guayaquil. Para una comida familiar. ¿A qué hora aproximadamente salieron ustedes de montañita? A las diez y media. Recuerdo que era a esa hora porque unos minutos antes yo le dije a Leonardo que ya iban a ser las diez y media y que era mejor que saliéramos de una vez. Qué buena que estuvo la parra, ¿no? Sí, espectacular. Pero bueno, ya no tenemos que regresar a Guayaquil. Ay, la verdad que sí, porque estoy ya súper cansado. Yo también, mi vida. Pero ya concentrado es porque tenemos que llegar. ¿Qué pasa a ese carro? Pues sí. ¿Qué le pasa? Mira cómo se cambia de un lado y otro. A ver, ella debe estar borracha. ¿Qué responsable? Cuando estábamos a la altura de la ciudad de La Camila, vi un carro de color oscuro y me fijé que era un modelo de estos 4x4 que estaba detenido en el carril derecho con luces de stop. Luego vi que el vehículo realizó una maniobra en zigzag y se mantuvo por el carril derecho. Leonardo bajó a la velocidad de la camioneta y las perdimos por un tramo del camino. Más adelante, casi llegando a una fábrica, nos volvimos a encontrar con ellos en la carretera. Oye, ¿y sabes el mismo carro que estaba hace un momento? Yo creo que sí. Bien, vimos cruzar al vehículo desde la derecha hacia el parterra central y nosotros seguimos por el carril izquierdo. Para no chocarnos, cambiamos al carril derecho y ahí es donde vimos a una persona con la cabeza hacia la playa y las piernas hacia la carretera. Por más que Leonardo quiso, no alcanzó el camino. Señor Castro, ¿usted recuerda la hora del incidente? Sí, claro que lo recuerdo porque en ese instante yo le di mi celular a Adriana para que marcara el 911. Eran cerca de las 12 de la noche, más o menos. ¿Y por qué huyó del sitio? No sabía qué hacer. Yo había evitado el choque, pero jamás me imaginé que había lanzado a una persona al otro lado. No sé, ella estaba fuera, se había caído. No sé. ¿Y qué creen de usted? ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Se lo juro, yo en ese instante no sabía qué hacer. Ni siquiera entiendo por qué el hombre se había cambiado de carril. Habían estado discutiendo por algo, pero yo no tengo la culpa de eso. Está claro que mi defendido no tiene conocimiento de los hechos que se suscitaron. Y no tuvo intención alguna de herir a una persona. Nosotros solo somos dos personas que estuvimos en el lugar incorrecto a la hora equivocada. ¡Gracias! 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 El toque que necesita. Chicas, 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 mira, por favor, este video de Carmita. ¿Ahí mi video mío? Ah, sí, el que subió a tu novio. ¿Puedo ver? Claro. Para todos esos curiosos, aquí está mi flaca usando hilo dental. Pila con eso. Una mañana normal para Vicky. Para que sepan cómo mi flaca es sin maquillaje. ¿Cómo me pudo haber hecho esto? Este Pac-Man no me sorprende absolutamente nada. Ya deberías conocer a ese tipo. Ya, ya, Nicolás Noble es así de Pac-Man. Que él no lo hizo con ninguna mala intención. Ustedes saben que él es un poco atolondrado y seguro es una forma rara de expresar su cariño. Pero nunca dejas de justificarlo. Total, es tu problema. Chicos, acabo el ensayo. Igual, ya se me fueron las ganas de ensayar. Permiso. Aguanta, 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 colorada, aguanta, aguanta. Tranquilo, que todo está en el set. No, pero es que aquí hay que andar con cuidado, pues tú sabes que... Ay, ya, 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 ya. Por cierto, el video de tu noviecita te quedó súper chévere. Todo el mundo está hablando de eso, lámpara para ella. Pues no, pero es que yo solamente quería que vean que mi flaquita es linda fuera del escenario, pero... Ya, pues... ¿Y tú crees que la gente lo toma así? Lo bueno de ti es que en la cama no necesitas pensar tanto. Oye, ahora sí, ¿qué significa esa nota? Que la naturaleza fue sabia y no te dejó sin dones. Tranquilo, que no hay nadie. Tranquilo, Leonardo. Todo va bien. Gracias. Señor Castro. ¿Por qué cambió, o en este caso cambiaron, las partes del vehículo? El carro no era mío. El carro era de mi familia y estaba a nombre de mi mamá. Menos que era que ella se viera implicada en todo esto. Tampoco teníamos idea de quién era la persona. Horas después que me enteré de todo, me sentí como un criminal. Quería vivir, quería presentarme, pero lo que sí no quería era que mi familia se viera involucrada en todo esto por algo que yo cometí, porque yo soy el culpable. No fue su culpa, Leonardo. Este hecho es cabo de sus manos. Lo que ya pasaron y luego había otra chica... Tina Chávez. Sí, Tina Chávez. Que estaba siendo culpada por algo que no había cometido. Entonces ahí sentí que mi deber era estar acá, venir y contar todo. Hizo lo correcto, señor Castro. Sí, oficial, pero ¿qué va a pasar ahora? Bueno, tendrá que sujetarse a lo que diga la ley sobre el caso. Además, la fiscalía determinará que acciones son las necesarias para su caso. Me dije que no viniera a almorzar porque la mañana te fuiste rápido. Bueno, es que me fui un poquito avergonzada, señora Ceci, disculpe. ¿Y de qué? Tienes por tres, sí. Está riquísimo. Me alegra que te guste mi almuerzo. La verdad que mis hijos ya ni pasan por acá a almorzar. Bueno, descartando a Carmita. Que imagino que la está arrasando muy bien con el pago de su novio. ¿Quién sabe cómo estén después del video que subió Pac-Man? ¿Qué video? Disculpe, pensé que usted te sabía. No, no sé nada en ningún video. Vamos, dime, no me dejes a medias. Lo que pasa es que Pac-Man subió un video de Carmita usando hilo de tal. ¿Qué? Ay, pero no voy a creer que algo... No, 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 es que eso no tiene que saber su hermano. No, no, escúcheme primero, señora Ceci. No, pía, después, después. No puedo creerlo. ¿Sabes qué? Es que tuvo que hacer que su hermano le traiga la oreja a esta casa. A ver, escúcheme, lo que pasa es que realmente no es un video malo. Porque es que las parejas siempre son novias, no hay excusa. Una muchacha tiene que guardar la esencia hasta el final. Voy a abrir el teléfono. Es que... Oye, ¿qué pasa? Lady, ¿qué pasó? Hay una notición sobre el caso de Sharon. Me tengo que ir de una a Santa Elena. Chau. Chau. Darwin, ya pedí la camioneta del canal. Tendremos que ir rápido a Santa Elena por el centro de Sharon. ¡Buenos dios! Avanza la camioneta, ayúdame a hacer algo, sí. La voy prendiendo. Aló, mamá. Hijo. Hijo, no sabes lo que ha pasado con tu hermana. El novio ese que tiene publicó un video donde ella sale en hilo dental. ¿Qué? ¿En hilo dental. Sí. Sí. Es un desgraciado. A ver, mamá. No he podido ver ningún video porque estoy ocupada con que viajara a Santa Elena. A mí si me apareció un novio implicado en el caso de Sharon. Por favor, hijo. Tienes que hablar con ella. Habla con ella. Es un teterino. Bueno, ya, mamá. Sí, sí. Voy a hablar con ella cuando tenga tiempo. Y hablaré con Batman también, ya. Pero cuando tenga tiempo. Sí, por favor, hijo. Haz algo, haz algo. Porque yo no puedo más con esta angustia. Ya, está bien, está bien, chacho. Voy, voy. Abuelita. ¡Mami! Ya voy, hija, ya voy. Espera tu camino. Ya ves a dormir. Ya, mami. Pero, ¿qué pasa? Me estás llamando. Ya, ya me voy a la academia. Ya, 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 vaya, 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 vaya. Cuidado la sembrilla, ya. No, no, tranquilo. ¿Tú operas? No, no. Ay, hijo. Esperanza. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó, doctor? No vine directo porque tenemos noticias urgentes del caso. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Parece que Leonardo Castro, tercer implicado en la muerte de tu mamá, está prendiendo declaraciones en la fiscalía este rato. Tenemos que ir a Santa Elena, ya. Disculpe, doctor, una pregunta, pero ¿quién es esta persona que quiere declarar? Bueno, puede ser es la persona que atropelló a su hija después de que Aníbal la dejó botar en la carretera. Sí, doctor, vamos a Santa Elena. Yo llamo a justificar mi falta. Es necesario estar ahí pendiente de la aclaración porque puede ser que la defensa quiera utilizar a este hombre para pedir la liberación de Aníbal. Esa es una visita breve. Debo contarle que la persona que atropelló a Sharo apareció. ¡Qué buena noticia! Gracias, gracias, gracias. Hasta donde sé, el sujeto se llama Leonardo Castro. Su novia fue la que llamó al 911 tras darse cuenta que habían atropellado a alguien. Así fue como dieron con ellos. Bueno, eso significa que se va a ir libre pronto, ¿verdad? Mire, mire, doctora, ya con esa prueba es suficiente para que se den cuenta que ellos no me atropellaron. Él atropelló. Sí, en este momento estoy viajando hasta Elena para verificar que todos los procedimientos se cumplan. Con este nuevo testigo podemos armar un caso sólido y demostrar su inocencia. Se ha portado a la junta. Por favor, haga todo lo posible. Confía en que seguiré trabajando para liberarlo y terminar por fin con este circo que han agarrado en su contra. Permiso. Bueno, señor Castro, tenemos el primer informe pericial sobre su vehículo. Según el informe, el guardachoque fue cambiado recientemente. El parabrisas no responde al original. Y además, una de las partes que encontramos el día del accidente corresponde también al vehículo detenido. Me gustaría tener una copia de ese informe. Por supuesto, doctor. Estamos esperando nada más su solicitud formal y le enviamos la copia lo más pronto posible. Cabe recalcar que su vehículo será detenido hasta terminar con las pericias correspondientes. Y bueno, la fiscalía adjudicará su testimonio también a la causa para tomar las medidas cautelares necesarias. Eso significa que quiera la cárcel. Es probable que soliciten prisión preventiva. Hablaré con la fiscal. Si le solicito, no indisponga a mi cliente de esa manera. La prisión preventiva es una medida en aquellos casos que impliquen riesgos dentro del proceso. Mi defendido se ha acercado por voluntad propia, expresando su deseo de colaborar. En este momento hablaré con la fiscal y le solicitaré estudiar otras medidas cautelares. Samantha, ya solicité audiencia con la fiscal Aguilar y será cuestión de minutos que no se tienda. ¿Y cuándo cree que va a la formulación de cargos? Ya tenían que haberla hecho, pero con el aparecimiento de este otro involucrado, seguramente van a esperar un poco para investigar. Por eso hay que estar aquí, no hay que moverse de aquí. ¡Ah! ¡Samanta! ¡Doctor Roca! ¡Hola! ¡Esta gente parece hormigas! ¡Ah! ¡Tocados! Samantha, doctor Roca, ¿alguna opinión sobre este nuevo implicado? Todavía estamos esperando pronunciamientos sobre el tema. Bueno, pero se sabe que él es quien atropelló a Sharon. En ese caso, ¿qué pasará ahora que apareció el verdadero culpable? Estamos esperando información óptica sobre el tema, señorita, por favor. Bueno, pero ya no tiene caso que Aníbal Andrade siga preso, ¿no? Mire, lo que usted está diciendo no tiene ningún tipo de fundamento. Nosotros dentro del juicio vamos a determinar con elementos de compilión que el único actor en la muerte de Sharon es Aníbal Andrade. ¿Te parece correcto que un hombre inocente esté preso? A ver, a ver, no vamos a hacer declaraciones al respecto a ningún tipo de comentario. Pero, doctor Roca, ¿qué sentido tiene que un hombre sea acusado de femicidio si claramente la muerte de Sharon fue por un accidente de tránsito? A ver, niña, a ver. La próxima vez que venga a investigar por lo menos entérese lo que viene a decir, pues, estoy cansado de explicarles lo mismo y lo mismo. Además, claro, ¿qué tiene que ventar la justicia? Los administradores de justicia sabrán quién es o no es el culpable en este caso. Te pido, por favor, no vamos a hablar más. Pero, doctor Roca, una pregunta más. A ver, nada, perdóneme, perdóneme, que me gusta, manito, chocuato. Pierde el tiempo con esa flacuchenta. El único talento que tiene es su novio. Esa mujer es de lo más aburrido. Hoy ya será tarde para volver a hablar. Hijo, ya vete y déjame respirar. Ya tú me giras y me se hará un beso jamás Es que sé, te volveré y me recuperaré Seré la misma y lloraré Pensar que no volveré a ser tu amor No quiero más flores Por favor no me llores Que tus lágrimas son falsas Y corre, déjate yo a perder Ya no queda nada de ti en mí Ya tú me giras y me giras Doctor, gracias por sacarme de eso, la verdad No te preocupes hijita, para eso estoy en ese trabajo Tú no escuches esas cosas, la gente habla por hablar Nosotros estamos trabajando por la verdad Lo que quiere la gente seguramente es provocarte para que digas alguna tontería Y puedes seguir haciendo leña No sé, pero yo no aguanto esos chismes y programas de farándula Yo no sé cómo mi mami podía Y hubo un tiempo en que mi mami se puso en ese lado oscuro Cuando estaba en esa columna en el periódico Sí, me acuerdo Pero como dice el dicho Si no puedes con el enemigo, únetele Quizás Bueno, también es cierto que esa columna fue la que nos ayudó a salir de un bache económico En serio te digo, mamá Yo no vuelvo a la casa mientras estés con Aníbal Mira, no entiendo por qué te empeñas en ser con él Si te da más preocupaciones que alegrías Pero mi amor, ¿qué haces con las parejas? Tú tienes que entender que la convivencia es muy difícil Pero al final se arreglan las cosas No, no era así con Camilo Con Camilo todo era diferente, tienes razón Pero, aunque no lo creas Detrás de toda esa fragilidad que yo tenía con él, también tenía problemas Solo que tú eras muy chiquita para recordarlo Yo lo recuerdo muy bien, mamá Mi amor, no me la falta Por favor Te lo juro que voy a hablar con Aníbal para que todo, todo se arregle Chiquita, yo Yo te extraño en la casa, mi amor Por favor ¿Qué pasó? Ya ¿Todo bien? Sí Qué bueno ¿Qué pasó? ¿Samanta va a volver a la casa? Sí Samantha vuelve a la casa y yo voy a seguir con Aníbal Solo que voy a tratar de que todo mejore Vas a seguir con Aníbal entonces No sé de qué estás esperando, mija Tal vez piensas que él va a cambiar Pero no No, hombre, no cambia Mamá Mamá, ya O sea, estoy tratando de arreglar algo con esa mamá Tú me sabes con eso O sea, yo estoy harta que todo el mundo coge mi relación O sea, mi relación me moleste No quiero pelear, mamá Ya no quiero peleas Yo voy a seguir con Aníbal Porque yo lo amo Y él me ama A ver Mi amor Llegué y no te vi dónde estabas ¿Qué? ¿Acaso estás pensando que hice algo mal o qué? No, solo te estaba preguntando Ok Ahí fue el banco Ah, bueno Aprovecho para contarte algunas novedades que han pasado esta semana A ver, siéntate En este momento estoy escribiendo una nota para el diario La Tercera ¿Cómo así? Conseguí trabajo ahí Sí, en un segmento de farándome Se va a llamar La Tiva Bueno, aún no entrego mi primera nota Pero Estoy tan feliz en esto Me gusta, me gusta Es algo diferente ¿Cuánto te van a pagar? No mucho La verdad no mucho Pero bueno Es algo que quiero hacer Ay, a ver Sharon Creo que se te estoy pidiendo un pequeño detalle Yo soy tu representante Yo tengo que buscarte los contratos Yo siento que esto es una pérdida de tiempo Yo no Porque yo realmente en este momento no estoy generando dinero Yo creo que este es un ingreso Poco, pero Pero Esto es algo Ok, vamos a generar dinero Mientras que tú hagas conciertos Y le busquemos presentaciones a las hechizadas Pero desperdiciando tu tiempo en este tipo de cosas No Acaríciame Darte tus besos que quiero enloquecer Bésame Acaríciame Chante en mi cuadro Danzando en tu mirada Acaríciame Cómo Las mandamientos Cómo Las mandamientos Cuándo Cómo Las mandamientos Juntamientos Yo soy yo Меня Hacer La Creer Cómo uded Para mí, esa llama que me atrapa, que a mi alma arrebata, que me hace esprevecer. Soy la prisionera de tu amor, soy es la de tu... Más sana, más positiva. Esto es farándula. Me trae un poquito más de veneno. ¿Se enteraron lo de la danza? No hay manga. Y un famoso le está demandando algo que ella escribió en su columna. No voy a permitir ninguna estrategia para mantener encerrado a mi cliente. Aníbal Andrade, cuando el verdadero culpable ya apareció. Estoy aquí para responsabilizarme por lo que pasó. Esperando que el juez te dictamine todo y aceptarlo. El ochito fue este estrés de mi papi. Parece ser que... Tenía una afirada su perlita. Con el shock. Se desmayó. Y cuando volvió así... Simplemente me dejó de hablar. ¡SALESA! 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 ¡SALESA!